Hola, hola bellezas, ¿cómo andan por aquí? Bueno, el misterio se acabó y les voy a contar dónde me encuentro. Miren esta isla hermosa, es una isla francesa que se llama Saint-Bart, Saint-Bart. Mis amores, esto es un espectáculo. Mi esposo y yo habíamos venido a celebrar nuestro aniversario y de verdad que nos enamoramos. De hecho, decimos que aquí nos queremos retirar. Así, así es esta isla de hermosa, la vibra, la comida, la gente. Es demasiado espectacular. Rentamos una casa, una villa en la montaña. A ver si las muestro por aquí un poquito. Esta es la parte de afuera, obviamente. Tenemos vista aquí a este mar hermoso. Tenemos una casa súper completa, con cocina, dos cuartos, la hora y secadora. Así que he podido cocinarle a las niñas, especialmente a Sky. Y les cuento, para hablar un poquito de los diarios de una mamá, no ha sido fácil este viaje con una chiquitica, sobre todo cuando está acostumbrada a comer todo lo que uno le hace en casita. Entonces, la ventaja de tener la casa, por supuesto, es que le puedo cocinar, pero yo soy una mamá de horarios. O sea, soy súper estricta con los horarios. Entonces, dije en este viaje, me voy a relajar, no me puedo estresar con los horarios, porque obviamente eso va a cambiar. O sea, tengo que ceder. En efecto, empecé a ceder, pero Sky, obviamente ya Luna está más grandecita, no pasa nada, con ella ya se adapta muy fácil. Pero con Sky, Dios mío, eso de ceder no me funcionó mucho. Les cuento que los primeros tres días que la saqué de su rutina, de su horario, fue complicado. O sea, ella no estaba nada, nada feliz. Entonces, dije, ¿saben qué? Tengo que... Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, no. No voy a jugar con su rutina. Vamos a ponerla a dormir a la hora que ella siempre duerme, a que haga su siesta, a darle sus comiditas a la misma hora de siempre. Acá es una hora más, entonces me toca jugar también con eso y adaptarnos al horario de acá. Pero lo hice al otro día. Entonces, mis amores, consejo para todas las mamitas que me siguen y me ven. Y el otro día me comentaron en una... en un reel que subí. Ay, es que tú haces ver la tarea de mamá muy fácil. Y realmente la tarea de mamá es la tarea más retadora y más completa del mundo. O sea, de verdad que ser mamá es el trabajo... y digo trabajo o digamos carrera. Es la carrera más gratificante del mundo, pero es la más complicada y es a la que más te tienes que dedicar y la más cuidadosa. En fin, es una... es duro, es duro ser mamá. Ser mamá no es fácil, pero yo pienso que uno tiene que conocer muy bien a sus hijos, saberlos leer, saber qué necesitan, que no tengan la necesidad de llorar para atenderlos. O sea, atenderlos antes de que ellos empiecen a tener hambre, antes de que estén incómodos porque tienen... se hicieron pipi en el pañal o... ¿saben? O sea, es atenderlos antes del tiempo, antes de que ellos estén incómodos. Entonces, como les decía, me salí de la rutina. Eso no funcionó. No fue... no nos fue nada bien. Y volví a la rutina. Ella come cada dos horas, come... se levanta su tete, su desayuno, su tete, su almuerzo, su tete, su cena, su tete y listo. Y donde estemos, la pongo a dormir. O sea, ya. Ella toma su siesta a las 12 del día y a las 12 del día la pongo a dormir. Entonces, bellezas, consejo para ustedes si van a viajar con sus hijos. Muy importante. Lo de la comida, por ejemplo, para mí es importantísimo la comida porque Sky come muy bien y no le gusta comer nada artificial, nada de lata, nada de nada. O sea, ella me toca darle comida, comida... Dice que de lata, de frasco. Comida de frasco, ¿saben? De esos que venden y eso que traté naturales y nada. Tampoco le gustó. Entonces, nada, le hago su comidita en casa con mi maquinita que ustedes ya la han visto y se las he mostrado por aquí. Viajé con la máquina de comer, viajé con el esterilizador, viajé con todo lo necesario para que ella esté bien. Entonces, bellezas, ahí les dejo ese tipsito. De verdad que no es fácil viajar con un bebé, para nada. Pero si ustedes tienen todo lo que necesitan, todo lo mismo que ustedes tienen en su casa, llévenlo, ni modo. O sea, toca, así toca, traer una maleta solamente para ellos es lo que hay que hacer. O por lo menos a mí es lo que me ha funcionado. Así que nada, mis amores, les seguiré mostrando a través de las historias, de los reels y de los posts que haga por aquí. Esta belleza ha sido un paseo muy hermoso. Yo digo que he trabajado, trabajé todo el 2021 para podernos dar estas vacaciones tan maravillosas. Lo necesitamos, lo deseamos y yo pienso que en la vida eso es lo que hay que hacer, trabajar lo que uno quiere. Y definitivamente el trabajo duro trae su recompensa. Así que, bellezas, aquí los dejo nuevamente con esta vista espectacular. Desde Sandbards y yo me voy a ir a dormir a esta muñequita que ya le toca la siesta. Ya van a ser las 12. Un beso enorme. Se les quiere.